Estamos muy contentos desarrollando ya el segundo año de la convocatoria para este programa de becas universitarias que lleva adelante la Mutual del Club Argentino, que se ha dado en llamar Egresos, Festejos y después que empieza con estos talleres de orientación vocacional que se están desarrollando, que ya empezaron en abril, ya llevamos la quinta edición y bueno, con mucho éxito, los chicos muy enchufados, muy contentos, muy buena participación. ¿Con cuántos chicos están contando? En San Carlos se hacen dos talleres y en Galvez se hacen tres y la participación ronda alrededor de 20, 25, 30 chicos cada taller. Algo que comúnmente se preguntan también cuando salen estos talleres, ¿esto es solamente para los socios o es abierto hacia la sociedad? No, no, no. La filosofía que inspiró todo esto en la Mutual es en aportar a la educación de San Carlos, no pensar en colores. Pensamos que la educación, la posibilidad de que los chicos sepan que van a estudiar, estudien, terminen y vuelvan a la localidad es una herramienta transformadora y que con el transcurso de los años vamos a notar una diferencia porque va a haber un grupo de niños, de chicos, adultos ya en ese momento, que van a volver a la localidad con un título, con una profesión que sin el apoyo de la Mutual tal vez no lo hubieran podido hacer. ¿Cómo llegaron a la resolución de decir, bueno, San Carlos necesita esto? En realidad esto surgió en la época de la pandemia cuando observábamos que eso fue un shock, una crisis que llevaba a muchas familias a replantearse la posibilidad de mantener a sus hijos en la universidad. Y a partir de ahí empezamos a pensar que la educación es transformadora y por lo tanto pensamos que aquellos niños que han hecho mérito suficiente, que tienen la capacidad, tienen todas las características propias necesarias que nosotros evaluamos para poder comenzar y terminar una carrera, necesitaban apoyos. Hay muchos que no lo hubieran podido hacer y este año estamos ya evaluando los becarios del plan del año pasado. Ya empezó este año, hay 13 chicos becados que están estudiando en distintos lugares, todos desde Córdoba, en Rosario, en Entre Ríos, en distintos lugares. y como se les hace un seguimiento para ver cómo andan, cómo están adaptándose a la nueva realidad, cómo están rindiendo los resultados. Hemos tenido una entrevista con esos 13 chicos ahora durante las vacaciones de invierno y bueno, nos ha llenado de alegría escucharlos, verlos, darnos cuenta que son 13 chicos muy valiosos, muy, muy valiosos. Cada caso es un caso que te llega a conmover y que afortunadamente pueden estudiar y pensamos que van a seguir y van a terminar y algún día volverán a San Carlos. Bien, te escuchaba decir que estos chicos terminan estudiando en Rosario, en Córdoba, en otras zonas de distintas provincias, ¿no? Estas puertas que ustedes abren, estos, digamos, lugares que aparecen también, digamos, son ubicados por la misma mutual o los chicos mismos dicen, quiero ir a estudiar acá. No, en realidad los chicos a raíz de estas actividades que desarrollan durante el quinto año, o sea, el último año de su escuela secundaria, ellos van inclinándose por alguna carrera y después ellos van eligiendo. Nosotros lo que hacemos es seleccionarlos en base a una serie de variables que tomamos en cuenta, empieza por el promedio, sigue por la situación socioeconómica, tomamos muy en cuenta el informe que hacen los docentes del último año, que nos cuentan sobre la responsabilidad, la puntualidad, el compromiso, la seriedad de los chicos. Tomamos muy en cuenta también cuál es su proyecto de vida, cómo se ven ellos el día que se reciban, devolviéndole a la comunidad un poco todo lo que han recibido de la comunidad. Todo eso hace un conjunto de datos que a nosotros nos permiten seleccionar de la cantidad de niños que se han inscripto, cuáles son los que presentan los mayores factores de protección para empezar y terminar y los menores factores de riesgo para abandonar.